Un noticioso gallego que su huella de jara es el rumbo. Nueve, dieciocho minutos de la mañana, en este rumbo, el rumbo de la mañana que también es el rumbo del país y Allende los Mares. Justo a esta hora escuchamos la voz que resalta el valor de la verdad. Prístina, transparente, comprometida, la voz de nuestro compañero Domingo Paez. Gracias, Patricia. Miren, mi comentario de hoy tendrá alguna carga de amargura. Yo, desde el principio de este gobierno, he expresado mi preocupación por la característica empresarial de este gobierno. Porque nosotros venimos de años de depredación por parte de los políticos, de los fondos públicos. Incluso robos declarados mediante sobrevaluaciones depravadas como la que se hicieron con Odebrecht y muchísimas otras que quedarán sin sanción. Porque yo estoy absolutamente convencido de que el Ministerio Público Independiente dará respuesta a ansiedades de la población en términos de condena y sanción a la corrupción. Pero no llegará muy lejos porque la corrupción fue tan grande, abarcante y numerosa que lo que podrá lograr como condena el Ministerio Público será insignificante en relación con la cantidad de casos y con la dimensión económica de la corrupción. Pero, paralelamente con esto, se daba una depredación por parte de los empresarios que tenía aviso de legalidad con la transferencia de cientos de miles de millones de pesos en exenciones impositivas. O con robo legalizados como el de la AFP y de las ARS o con la apropiación de propiedades del Estado Dominicano y quedaban invisibles frente a los escándalos de los políticos y al compromiso de la comunicación con los empresarios. Y ahora viene otra investida contra la propiedad pública, la investida de la llamada Alianza Público-Privada para transferir bienes públicos por decenas de miles de millones de pesos a empresarios para que se queden con ellos. Esa es la historia de eso, pues ahora lo va a hacer el gobierno del cambio, ya lo hizo el gobierno del PLD con Leonel Fernández. Esto se va a repetir, pero quiero situarme en algo particular por el nivel escandaloso y depravado que define esta acción. El presidente de la república acaba de anunciar que en el próximo trimestre, en el primer trimestre del año, se presentará una ley al país resultante de la modificación de la ley de seguridad social que garantice una pensión digna. Pues le tengo noticia, yo le dije a Matías Vos, que es el líder de la seguridad, de la coalición por una seguridad social digna, que de ese congreso no podía salir nada bueno. Y que sería una pérdida de tiempo irle a entregar una propuesta de modificación de la ley 8701, sin una movilización de masa, que le permitiera a la élite económica y al gobierno percibir que no se estaba dispuesto a que le engañaran de nuevo. Se lo dije en privado a Matías Vos, y el distanciamiento relativo que muestro frente a la coalición es justamente porque hay una diferencia en términos de cómo llevar la lucha. Y están entrampada, ya la coalición, ya la coalición está entrampada porque la ARS y la AFP han bañado de dinero el Congreso Nacional con sobornos para garantizar que la modificación a la ley 8701 sea semejante a la modificación que se hizo en el 2020 con la 1320, que sea una estafa para la sociedad dominicana. Han sobornado suficiente cantidad de legisladores para garantizar que sea una mueca y una burla la modificación del 8701, ya en este momento. Y hay tres legisladores distribuyendo dinero por encargo de la AFP y de las ARS. Presidente, presidente Abinader, si ese es el proyecto que van a presentar, el proyecto que modificará la desvergüenza y la corrupción en el Congreso Nacional, aquí hay que prepararse para algo fuerte, hay que prepararse para algo fuerte. Y yo sabía que ese Congreso, lo dije con tiempo, que ese Congreso no iba a modificar. Ustedes lo verán en el informe de la Comisión Bicameral, que está estudiando esa ley, que va a ser un informe de vergüenza, de depravación, de engaño y de corrupción. El Congreso Nacional es presa de la corrupción y los partidos políticos han dejado eso a la suerte de lo peor. No habrá ninguna modificación que mejore las condiciones de una seguridad social que sea estructurado para el robo, que sea estructurado para quitarle recursos a los que menos tienen para ampliar la fortuna de una pequeña élite, que no entiende que esta sociedad tiene que superar los niveles de inequidad y desigualdad, que una sociedad no puede tener como perfil esencial que el 85% de los seres humanos lo que reciban sea ingresos para la sobrevivencia, que solamente un 15% de la sociedad dominicana puede vivir con algún nivel de tranquilidad y de holgura, y que no pueden utilizar la salud, la seguridad social como mecanismo de optimización de riqueza, porque eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y lo imponen en base a la prostitución, en base a la corrupción. Imponen ese esquema de saqueo, imponen ese esquema de explotación sin límite sobre la base de sobornar a un grupo de miserables que no le interesa el país para nada. ¡Rumbo de la mañana!